Ando relajado y aparezco rico Una vaina loca que yo me he inventado Oiga muy humilde pero bonitico, loco vacilado A ella le gusta el tiquiti, tiquiti Que relaja bien tiquiti, tiquiti Todo bailando el tiquiti, tiquiti Tengo mi plata A ella le gusta el tiquiti, tiquiti Bien relajado y bien tiquiti, tiquiti Todo bailando el tiquiti, tiquiti Tengo mi plata Entendote mía y algo me decían Me acuerdo que pa' la comida que si no cabía Todos los vecinos de mi barrio se reían Morando y estrenando ropa casi todos los días ¿Y cómo te hago pa' darle la liga a todos mis panas? Pa' pagar la ropa todos los fines de semana Pa' manes en mi cama con tiquita fulana Y hasta la policía hace lo que a mí me da la gana No te me veía fejito En el carro me veo bonito A con lo mío calladito Me importa un poquito A ella le gusta el tiquiti, tiquiti Bien relajado y bien tiquiti, tiquiti Todo bailando el tiquiti, tiquiti Todo bailando el tiquiti, tiquiti Tengo mi plata Cuánto valgo yo? ¿Cuánto vales? Cuando no tenía nada Nadie me quería ver Por eso me esperé Perseveré Y como ves decidí estar bien Y ahora sí Ahora como tengo me aseguro Y ahora sí Ahora hasta un chancha enamoro Y ahora sí Todo el mundo quiere andar conmigo Y el botín Tengo que consigo Tengo lo mío callado La verdad es que bastante me no he sudado Con papá no te he mirado Te he mirado Ando vacilado y aparezco rico Una vaina loca que yo me he inventado O sea muy humilde pero bonitico Con loco vacilado A ella le gusta el tiquiti Bien relajado y bien tiquiti Todo bailando el tiquiti Tiquiti, tiquiti Y a ella le gusta el tiquiti Bien relajado y bien tiquiti Todo bailando el tiquiti Tengo mi plata Y aunque muy pobre seamos Aunque muy pobre seamos Mala vida no notamos Mala vida no notamos Y aunque muy pobre seamos Aunque muy pobre seamos Mala vida no notamos Mala vida no notamos El patio 4 es rimante Para la gente que se supera Día a día Mala vida no notamos 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 Porque las cosas de la vida Se consiguen trabajando duro Trabajando duro es que se consiguen Las cositas de la vida Fuego urbano Primante Patio 4 Así no es que O como es que No es patio 4 en la casa Desde la terraza Rimante El que mande el sabor Y esto no es chancha Chan Biri 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 ba 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 Lo humildero otra vez El éxito Y la gloria es pa'l de arriba Magna Mala vida no notamos 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 Mala vida no notamos